me encanta la música la música es muy agradable y es importante que no la escuches con un volumen muy alto si escuchas la música demasiado alta podría causarte problemas en la audición esto quiere decir que podría lastimar tus oídos luego no vas a poder escuchar bien es importante mantener el volumen controlado especialmente cuando estás escuchando música con tus audífonos un consejo te doy para que te sientas bien hasta la próxima